Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo hacer una búsqueda inversa de imágenes a través de Google. ¿Qué es esto de hacer una búsqueda inversa de imágenes a través de Google? La búsqueda inversa de imágenes es una técnica que permite a un usuario utilizar una imagen de ejemplo para realizar una búsqueda a través de Google o de cualquier otro buscador. Y a partir de esa búsqueda obtener los resultados basados en su contenido, ya sea o bien con los colores de la foto, texturas, figuras o incluso con los metadatos. Porque como bien sabéis todas las fotos tienen metadatos, es decir, coordenadas de GPS, el nombre de la foto, descripción de la foto, etc. Y bueno, esto puede resultar bastante interesante porque gracias a esta herramienta se puede encontrar la fuente original de una foto o el propietario de una fotografía. Imagínate, yo que sé, que un amigo te ha dicho, mira qué foto más chula ha hecho con el móvil, se ve una foto bastante profesional. Pues tan solo tienes que usar esta búsqueda inversa de imágenes para saber si tu amigo ha sacado la foto de Internet. Bueno, pues ¿cómo se hace esto? Pues hacer una búsqueda inversa de fotos a través de Google es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es entrar en esta URL. Yo no os preocupéis que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web donde te explico todo esto paso a paso y también donde incluyo esta URL. Bueno, pues una vez que estemos dentro veremos el buscador de Google, pero de Google Imágenes, ¿vale? Es el mismo buscador, pero es relacionado con las imágenes. Obtiene datos, información de las fotos que vayamos a subir, etc. para proporcionarnos una búsqueda inversa. Pues nada, tendremos que darle aquí a buscar por imagen y se abrirá este cuadradito. O bien podemos pegar la URL de la imagen donde la hemos encontrado. Puede ser, por ejemplo, por suponer, ¿no? Imagínate que estás hablando con una chavala de una red social o un chaval o lo que sea. Y la foto que tiene puesta, pues no te crees que puede ser de un modelo profesional o de otra persona o que sea. Pues tan solo tenemos que pegar la URL aquí y nos dirá de quién es esta foto, de quién es el propietario de esta foto. Si está sacada de internet. O bien directamente nos descargamos la foto y le damos aquí a subir una imagen. Le damos a seleccionar archivo y buscamos la imagen por nuestro disco duro. Evidentemente, si habéis visto más vídeos míos, pues sabréis que me gusta bastante Dragon Ball. Así que vamos a usar esta foto de Vegetta. Le damos aquí a abrir, pone subiendo archivo, lo subirá y ahora nos dirá bastantes datos a nivel informativo de esta foto. Nos dice que eso, que se llama la foto así, Dragon Ball Kai. Y nos dice eso, el tamaño de la imagen en píxeles. Y nos dice todas las imágenes visualmente similares a esta imagen. Como podéis ver, incluso saque imágenes parecidas o imágenes que son iguales, pero ha cambiado el fondo. Está bastante bien. Y aquí nos dice que esto es muy interesante. Por ejemplo, imagínate que eres un fotógrafo y tienes tus fotos con copyright y todo eso. Y tú quieres saber si alguien te ha copiado la foto sin tu permiso y la ha subido a otras páginas web. Pues aquí nos dice en las páginas en las cuales está subida esta misma foto, ¿vale? Como podéis ver, está en grupo de Facebook, en varias fotos así que hablan de manga, periódico, etc. Está en muchísimas fotos, o sea, en muchísimas webs, perdón. Incluso aparece con distintos tamaños. Y nada, de esta manera tan sencilla, pues podremos hacer una búsqueda inversa con Google Imágenes. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo, porque es que la verdad, más sencillo no puede ser. Que le deis a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse a Tutowindies y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!